había habido una riña y le dieron una puñalada en el corazón y murió al tiro 34 si lo vi en mis sueños y aquí en el pecho es su hijo es el segundo de mis hijos no están en una investigación tienen que investigar no nada el relato de esta mujer ajada por el dolor con la voz que casi se apaga y un cigarrillo que se pierde en el ajetreo del día de visitas en la cárcel de san antonio es la declaración de un final es la mirada impotente de una madre que acaba de conocer la peor de las noticias que una madre puede recibir minutos antes de enfrentar a los periodistas la señora graciela acosta vio el cuerpo inerte de su hijo muerto de una certera estocada que le arrebató la vida en medio de una riña que se suscitó en el patio de la cárcel de san antonio los internos del patio número 9 colectivo 4 imputados empiezan a vociferar a viva voz que necesitan la ayuda de personal de servicio por lo cual de forma inmediata se va en el dormitorio o sea perdona el patio y sale un interno le da como una herida penetrante de torácica al lugar de enfermería lugar donde entendido por mi me da como el personal de servicio y se comunica al samu mientras llega al samu la unidad y por la gravedad de la herida el interno lamentablemente falle la declaración del alcaide de san antonio ocurrió a la misma hora que la brigada de homicidios de san antonio y el laboratorio de criminalística de valparaíso realizaban al interior de la cárcel local las primeras pericias en busca de las pistas en pos de aclarar el asesinato de elmo acosta acosta imputado por robo que a fines de agosto había sido arrestado tras protagonizar un robo los detalles del trabajo policial fueron explicados al final del día por el jefe de la brigada de homicidios de san antonio el comisario robinson alarcón habría un procedimiento que en este momento está en pleno desarrollo se está levantando de evidencia en conjunto con peritos del laboratorio de criminalística regional se están ejecutando empadronamiento a fin de determinar las circunstancias precisas como decimos la responsabilidad de él o los responsables de este hecho que fue lo que pasó en el patio de la cárcel de san antonio difícil saberlo porque los códigos carcelarios sancionan duramente a los soplones nadie ve nadie escucha nadie sabe la mayoría de las veces la sola evidencia de contexto y el trabajo de gendarmería en apoyo a las investigaciones son la única herramienta posible para aclarar este tipo de crímenes eso lo saben bien los detectives de la brigada de homicidios y lo saben mejor en gendarmería en estos momentos están haciendo las investigaciones de rigor por parte de la pdi y la oficina de seguridad interna la unidad para estar 100% seguro quién es el culpable lamentablemente dentro de de las mismas tradiciones carcelarias la población penal guarda silencio con respecto a estos actos y evitan delatar al autor se complica un poquito más la investigación por cuanto efectivamente existen códigos dentro de los reclusos no obstante la investigación es que ha llevado esta brigada de homicidios en este penal ha dado muy buenos resultados principalmente por la coordinación que existe con gendarmería que un elemento importante en este tipo de investigaciones como así mismo con el ministerio público que son quienes en definitiva ya la investigación hacia el final del día el cuerpo de elmo a costa a costa de 36 años salió de la cárcel de san antonio rumbo al servicio médico legal antes de ser entregado a su familia del cerro bellavista en este puerto ahí será velado junto a sus cuatro hijos de entre 10 y apenas 6 años que recién enterados de la noticia despedirán a la persona detrás de este hecho al hombre tras el delito que se convirtió al mismo tiempo en una sentencia de muerte hay vidas que se apagan así en rincones tristes como tristes son los patios de una cárcel hay historias que terminan así diluyéndose en la voz casi apagada de una madre que apenas solloza un triste clamor de justicia que investigue gendarmería no más investigue bien y el culpable habrá que hacer no sé ser demanda pagará la vida se encargará de él